Hey Raza, good morning! Así nos quedaron las pirámides de Egipto con piedra plana, laja, pegada, instalada cerrada y el patio, el piso los escalones le falta que seque la mezcla porque se la acabamos de dejar ir hace ratito está un frillazo no está secando como esperábamos ya casi se mete el sol ya va a caer la noche que hubo con el piso si lo rellenamos le echamos el relleno antier porque sabíamos que no se iba a secar ya habíamos mirado que iba a estar frío y esa es la pader en la película anterior les había comentado pues que todo esto se iba a forrar con roca natural y que estas torres se iban a forrar también aquí les voy a dar un tour trisisti express que vean como estaba antes y como quedó como quedó ya anteriormente les había comentado que esto establecíse una peliculilla ahí para que la miren como estaba antes y ya como quedó terminado producto final así mero al hecho por las manos únicamente de mi hermano parcero parna carnal brother y su humilde servidor así no me ruedo aquí en esta bajada porque está peligrosa está resbalosa y así que aquí comenzamos ya hace como más de una semana y apenas hoy le dimos matar y leer y leer o todo esto y en aquel contenedor de la basura es donde mi cuñado el silvio de ahí de canton se espanto cuando miró un oso salir de ahí y quiso ir a comérselo pero no, no se hizo nada aquí venimos subiendo está pesadita esta subida como 100% de inclinación casi la rumorosa casi la rumorosa así entonces así le hacemos este salud para todas las gentes de allá de los naranjos y pues otra vez le estoy pidiendo de la manera más atenta que cooperen para hacer la padera de la capilla ya no tarde dice el tommy que es el cooperador que anda juntando los billetes y espero y den una sorpresa diría el el cherries y y y y y y y y y